¿Había que tu amigo no quiso verla? Sí ¿Había que tu amigo no quiso verla? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Igual nosotros estamos muy agradecidos porque nos reciben con cariño, nos han recibido con mucho amor, de hecho hasta han regalado comida aquí en el parque a muchos bailarines. Y seguimos disfrutando por medio de lo que son las redes sociales, de sus bailes, verdad de todo. Gracias, gracias. Seguimos ahí viéndola bailar, la vamos así grabando. Gracias. 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 Gracias.